A ver, vale chicos, yo soy Largot Will y él es mi hermano, quien se va a crear un canal en diciembre y en diciembre lo vamos a estar a tope de nuevo A tope si lo peba, ahora, él es Saco Oscuro Ese no es el nombre en realidad del canal, pero luego solo lo comía porque luego todos ustedes lo van a decir ¡Ay, copia! Y en diciembre vamos a estar a tope De hecho, no copié el nombre Vamos a estar a tope los dos chicos ¡Tope si lo pegué! Y se viene algo en cooperativa con otros youtubers ¿Qué? Un squad No solo un squad, un equipo Que voy a estar yo, él, Cesar Gamer y uno más Quédate aquí en tres, ¿será? Pues eso es, y más, pero no más tengo, no más, no sé si ganan, no tengo que avisar si han firmado o no Por el momento todavía serán tres por el momento Pero por el momento estamos yo, lo más seguro es yo, Isaac, Cesar, Gamer y Black Águila Así que esperen a diciembre que ya faltan tres meses, dos meses, no sé cuánto falta Pero bueno, nos vemos chicos para el próximo mes Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias